... 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 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Girá, girá, girá! ¡Gracias, girá! ¡Gracias! ¡Vivo, papá! ¡Arriba! ¡Vivo! ¡Vamos! ¡Luca! ¡Gracias! ¡Abre! 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 ¡Des partidos viní! Ya, ya, ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alarga! 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 ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Más gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y! ¡Está veloce! ¡Va, estemos la droga! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Una pelletra! ¡Una pelletra! ¡El otro pelletro! ¡Vamos! 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 ¡Arbitro! ¡Ve a colar! ¡Sipu viene fuera! ¡Viene fuera! ¡Viene fuera! ¡Sipu viene fuera! ¡Arbitro! 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 ¡No es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!